Bendiciones para tu vida, bendiciones para los tuyos, es la bendición del Espíritu Santo, la luz que emana del cielo, la luz que emana del mismo rostro de Dios, te alumbre, te acompañe, te restaure, te renueve, te dé vida, te sostenga y cumpla los deseos que te ha propuesto, siempre que sea el deseo, alineado al propósito y al orden de Dios. Soy el Pastor Junior Cárdenas, y a esta hora, vengo a traerte la palabra, y quiero decirte, que no te destamines, sigue adelante, escúchale nuevamente, sigue adelante, no te detengas, te lo voy a repetir nuevamente, sigue adelante, no te detengas, no importa cómo ni cuáles sean los problemas ni las dificultades que estés pasando, sigues adelante, sigue adelante, no te detengas, no te desanimes, no te pares en el primer peldaño de la ascensión, porque ya casi estás llegando, aunque lo ignores, aunque lo ignores, y no sepas cuánto te falta, sigue adelante, sigue adelante, no temas, Dios está contigo, el hombre es lo que piensa, la mujer es lo que piensa, si tú insistes en pensar, en el dolor, o en la enfermedad, así te pasará, porque aún la misma palabra, de Dios dice, que como creíste, así te será hecho, piensa en la salud, piensa en la energía, en la prosperidad, en la paz, en la vida, en el amor, y tu vida tomará un nuevo rumbo. Afirma siempre, que eres feliz, que los dolores pasan, y que la salud mejorará cada vez más en ti. Creer es confiar, debes creer, debes tener fe. La palabra de Dios dice, en el libro de Dios 11, es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, y la convicción, de lo que no se ve. Debes estar segura, debes estar seguro, que lo que estás pidiendo, al tiempo de Dios, lo vas a recibir. Sigue adelante, no te detenga, pero lo vas a recibir, al tiempo de Dios, no al tiempo tuyo, es que Dios va a obrar, porque lo que Dios dijo de ti, se cumplirá. Debes estar convencida, debes estar convencida, tener esa convicción, que aunque no veas, lo que en realidad te estás esperando, se materializará en ti, porque, fue el mismo Dios que lo dijo. Y tú sabes lo que Él me ha dicho de ti, tú sabes lo que Él te ha prometido, sólo debes esperar, y seguir adelante, y no detenerte, por situaciones triviales, que te sucedan, en el diario vivir. Recuerda, Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia, sí, búscalo, reloj en Gélecés 15, en el círculo 6 en adelante, a un Jesús también, le dijo al centurión, ve, y como creíste, así, te será, hecho. Y su hijo, quedó sano, en aquella misma hora, como creíste, te será hecho, pero Jesús primero le dijo, ve, y él fue, y creyó la palabra, para producirse el milagro en tu vida, debes creer la palabra, debes creerla, porque Dios no actúa, en la duda, y en la desesperación de la gente, sigue adelante, y no te detengas, Dios no actúa, en tu desesperación. todo lo que pidas creyendo, te será hecho, dice la palabra, en el libro, Mateo 7, 7, pedí, y se no estará, pide, y se te abrirá, busca, y hallarás, toca, y la puerta, se te abrirá, como pediste, así, te será hecho, todo lo que pidas, en oración, conforme al propósito de Dios, y creyendo, lo recibirás, el alma, el alma, necesita ser alimentada, alimenta tu alma, el alma, ser alimentada, tu alma, necesita ser alimentada, con la palabra, que sale, de la boca de Dios, aliméntate, de la palabra de Dios, y tu fe se aumentará, preocupate por tus propios negocios, y sigue adelante, y no te detenga, preocupate por tus propios asuntos, no interfieras en la vida personal de nadie, y de nadie, de nadie, ni siquiera, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tus hermanas, de tu vecina, de tus vecinos, de tus amigos, amigas, o particulares, no interfiera, en la vida, personal de nadie, a menos que ellos te lo pidan, porque esto te puede acarrear problemas, y crear en tu vida, una catástrofe, y una tempestad, que te arrancará de plano, la paz, que Dios, te ha dado, enfócate, en lo que haces rendido, sigue adelante, no te detengas, porque detenerte, no revuelvas, ni escardes las cosas del pasado, no estés hurgando en tu pasado, le ergues en tu pasado, en vida, y avanza, que del pasado, no se vive, de las malas experiencias, solo fueron experiencias, que deben impulsarte, para seguir hacia adelante, la palabra de Dios dice, en 2 Corintios 5, 17, un demodo, un demodo, que si alguno, está, en Cristo, nueva, criatura es, las cosas viejas, pasaron, he aquí, todas, son, hechas, nuevas, todas, son hechas nuevas, las cosas viejas, ya pasaron, eres una nueva criatura, no te dejes atormentar, de los pensamientos del pasado, de los errores, que cometiste anteriormente, solamente aprende, y avanza, no te detengas, sigue adelante, eres nueva criatura, las cosas viejas, pasaron de aquí, todas, todas, fueron hechas nuevas, han sido nuevas, son nuevas, eres nuevo, eres nueva en Dios, eres una nueva persona, eres un nuevo individuo, porque estar erudando, y viviendo, triste, y angustiada, o angustiado, por las cosas del pasado, no dejes que nada de esos pensamientos, te atormenten, porque ya tú eres nuevo, ya tú eres nueva, no te atormentes, con lo que pasó, aunque reconozcas, tus errores, levántate, levántate, lo más rápido que puedas, sigue adelante, no te detengas, sacude el pelo de tu ropa, y no temas, y si estás pasando, y si estás pasando, por un problema, si Jesús está contigo, ten paz, en medio, de tu tormenta, Jesús está contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, sigue adelante, no te detengas, 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 nunca te detengas, nunca te burles del que cae, más bien, ayúdalo, ayúdalo a levantarse, así como que, así como te gustaría, que lo hicieran contigo, si estuvieses, en la misma situación, no critiques a nadie, no tapés a nadie, no pisotees a nadie, ayúdalo a levantar al caído, ayúdalo a levantar, a aquellas personas, que están caídas, como te gustaría, que lo hicieran, que lo hicieran contigo, porque mañana, tú no sabes, dónde te empezarás mañana, tú no sabes, lo que pasará mañana contigo, y quizás querrás, y yo sé, y estoy seguro, que necesitarás una mano, que te ayude a levantar, para levantarla, sé sana, ser el himno, no seas malicioso, ni maliciosa, no practiques la malicia, cultiva, los frutos, del Espíritu Santo, no alimentes tu mente, con basura, no alimentes, tu mente, con basura, con cosas, que no te edifican, recuerda, una mente sana, escucha bien, una mente sana, alida un cuerpo sano, cuando tu mente está sana, tu cuerpo se sana, una mente desocupada, es una tribuna, del diablo, que el Señor lo reprenda, una mente desocupada, una mente vacía, le da lugar, a cosas triviales, que no son de Dios, los frutos del Espíritu, dan vida, oculta todo de ellos, del amor, de la paz, del gozo, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la malcedumbre, de la tempranza, porque la palabra dice, que contra ellos, no hay ninguna ley, no hay nada, que te pueda esclavizar, si buscas, los frutos del Espíritu, el Señor dice en su palabra, por sus frutos, los conoceréis, cuando el Espíritu, está perfectamente equilibrado, no hay enfermedades, que te puedan atacar, si tu Espíritu, está perfectamente aquí equilibrado, no hay enfermedades, que te puedan destruir, cuida la mente, para que la salud, se refleje en todo tu cuerpo, cuida tu mente, cuidado con lo que piensas, para que puedas pensar en la vida, hay dos perdaños, de suma importancia, esos perdaños son, amar y servir, debes amar, y sirve a los demás, no te creas, no te creas más, que los demás, pero jamás, te desanimes, en la conquista, de los valores, de tu alma, sigue adelante, no te detengas, no te desanimes, en la conquista, de los valores, de tu alma, procura, en toda la circunstancia, amar y servir, es en toda la circunstancia, no importa, no importa lo que esté sucediendo, no debes servir a los demás, y amar, te encoraje, en toda la circunstancia, de la vida, enfréntalo, con la galla ardilla, con coraje, y sigue adelante, no te detengas, te encoraje, y enfrenta todas las circunstancias, y las investidas, y los problemas, de la vida, por grande que te parezcan, por grande que te parezcan, esas dificultades, ten la certeza, de que puedes, superar, superarlos, con la presencia, y la fuerza, que Dios es altísimo, Dios te dará la fuerza, Dios te dará, Dios te dará fortaleza, el minuto que estás viviendo ahora, es lo más importante, este preciso minuto, esto que estás viviendo en el presente, es lo más importante de tu vida, donde quiera que te encuentre, presta atención, a lo que estás haciendo, el ayer ya pasó, escucha bien, el ayer ya pasó, no te dejes marcializar, por esos pensamientos, el mañana todavía no ha llegado, y fuerte porque falta lo mejor, el mañana no ha llegado, y todavía falta lo mejor, Dios sobrará en ti, de manera poderosa, y sobrenatural, lo mejor está por venir en tu vida, lo mejor, está por suceder, sigue adelante, no te detengas, lo mejor, está por pasarte, lo mejor, viene a tu vida, vive el momento presente, porque de él depende todo tu futuro, de lo que estés haciendo ahora, va a depender tu futuro, depende tu futuro, de lo que estés sembrando ahora, procura aprovechar al máximo el tiempo, procura aprovecharlo, sacándole toda la actividad que puedas, para perfeccionarte, más y más, aprovecha el tiempo, escucha bien, el tiempo no se pierde, y tú me dirás, pastor, ¿cómo que el tiempo no se pierde? no, el tiempo no se pierde, lo que se pierde, es la oportunidad, de hacer las cosas, dentro del tiempo, porque el tiempo no se detiene, el tiempo no se pierde, lo que tú pierdes, es la oportunidad, de hacer lo que tenías que hacer, dentro del tiempo, no cometas el error, de humillar a nadie, no te atrevas a humillar a nadie, con la situación que estés pasando, los errores que los demás, cometen, los errores que los demás cometen hoy, lo puedes cometer tú en el mañana, y quizás peor, si tú ves una persona que se cayó, levántalo, no lo murmures, restáuralo, ayúdalo, reivindícalo, dale la mano, porque si esa persona cometió un error, cometió un pecado, o se cayó, ten cuidado con juzgarlo, porque mañana, a ti te puede pasar peor, por eso, nunca juzgues a los demás, ayuda a las personas, no pienses que eres intachable, o infalible, todos fallamos, escucha bien, todos fallamos, no pienses que eres intachable, o que eres intocable, porque todos fallamos, el único que no falló, y fue perfecto, fue Jesús, porque es el Hijo de Dios, todos fallamos, no se te olvide de eso, no exijas a los otros, lo que ni tú mismo, puedes dar, es antiético, eso es antiético, y atenta contra la moral de los demás, eso dice la regla de oro, si alguien al cual ama, te hiere, te hirió, te traicionó, te dio la patada, después que le ayudaste, después que le ayudaste, después que le abrazaste, después que le abriste tu corazón, que le diste la mano, le diste tu dinero, le diste tu tiempo, si esa persona, te traicionó, no hagas lo mismo con ella, no hagas lo mismo con él, es más, no le hagas caso, perdónalo, perdónala, perdona siempre, perdónalo, perdónala, no importa, lo que te haya hecho, aunque es más que obvio, que duele oír palabras duras, y de ingratitud, preferida por los labios, de aquellas personas que amamos, de aquellas personas ingratas, que tú le diste la mano, y hoy que han abandonado, claro que lo entiendo, yo sé como te puedes sentir ahora, y es duro, es difícil, perdonar, pero debes amar y perdonar, porque si tú no perdonas, no podrás ser perdonado, dice la palabra de Dios, debes perdonar y olvidar, busca a esa persona, y pídele perdón, olvida y perdona, en la vida hay que olvidar, en la vida hay que olvidar, no se puede vivir, con raíces de amargura, hay que vivir en paz, dice la palabra de Dios, en el capítulo 14, seguir la paz, con todos, y la santidad, sin la cual, nadie, verá al Señor, no puedes vivir peleándote, no puedes vivir, teniendo problemas, y peleándote con todo el mundo, aunque te hayan dañado, la venganza es mía, dice Jehová, no debes vengarte, porque sin paz, y sin santidad, no verás al Señor, no lo verás, quizás te dirás, es que yo no puedo tener paz, es que no me dejan en paz, eso es como un sueño para mí, pero lo lograrás, haz un esfuerzo, sigue adelante, no te detengas, recuerda que tú eres una heroína, tú eres un oro, oye, el trabajo diario, las tareas difíciles, las luchas constantes, todo eso hace de ti una heroína, todo eso hace de ti un héroe, hasta donde has llegado, no te desanimes, sigue adelante, no te detengas, mira hasta donde has llegado, lo poco o lo mucho que tengas, aprécialo, valéralo, vale importancia, recuerda, 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 que los errores, superan las dificultades, y las verbosidades, que se presentan en el camino, los héroes, los héroes, quise decir, los héroes, superan las dificultades, tú eres una heroína, no te detengas, sigue adelante, supera las dificultades, que se te presenten en el camino, no olvides, que somos un reflejo de lo que pensamos, y de cómo pensamos, tú eres un reflejo de lo que piensas, y de cómo piensas, déjame decirte algo, había una vez, dos hombres, uno que era bastante obeso, bastante gordo, y otro, que era delgado, y ambos querían cruzar, los rieles de un tren, ambos querían cruzar, tanto el obeso, el verde, como el delgado, querían cruzar, los rieles de un tren, para tomar una manzana, que estaba al otro lado, de los riñuelos, el delgado, el más claco, el más delgado, le dije al gordo, le dije al obeso, te dijo el más flaco, el flaco, le dije al gordo, allá, tú, gordiflor, te apuesto, te apuesto que tengo, la manzana, primero que tú, y a ti, verde, verde, suelo, tú me ves, que yo soy más flaco, que soy más delgado, y me puedo mover, mejor que tú, te apuesto que tengo, la manzana, la manzana, que está de aquel lado, de los rieles del tren, primero que tú, pero cuando, pero cuando, fue a tomar, cuando el flaco, el delgado, fue a tomar la manzana, tropezó con los rieles, y se cayó, mientras que el gordo, del cual él se burlaba, con paciencia, fue y tomó la manzana, con toda su calma, sin prisa, y sin ningún tipo de problema, y su amigo el flaco, el delgado, le preguntó, ¿cómo lo lograste? ¿cómo es que, que no tropezaste, si eres tan gordo? Y el gordo le contestó, ¿fácil? Tú te concentraste, tú te concentraste, te concentraste, en el obstáculo, o sea, en los rieles, y yo me concentré, en el objetivo, que era la manzana, cuando tú, ibas, a buscar la manzana, que fijaste los rieles, y pusiste más atención, a los rieles, que había que cruzar, que en el objetivo, que tenías que alcanzar, eso, concéntrate, en tus objetivos, en lo que realmente, quieres lograr, concéntrate, en tus objetivos, en lo que realmente, quieres lograr, y no dejes, que nadie, te intimide, como el flaco, quería intimidar al gordo, el flaco, se estaba burlando, del gordo, porque decía, este gordiflor, no va a poder, en lo que él, me limpió, ya yo estoy del otro lado, pero, ¿quién te llevó la manzana? Se la llevó, el gordo, porque él, se enfocó, en el objetivo, no en el problema, concéntrate, en tus metas, no ignores, los obstáculos, pero, tampoco, te concentres, en ellos, no es que vas a ignorar, los obstáculos, pero no debes, concentrarte en ellos, concéntrate en tus objetivos, escucha, una vez un hombre, estaba esperando, un autobús, estaba esperando, una guagua, estaba esperando, un autobús, un medio de transporte, un hombre, estaba en la parada, estorando la guagua, esperando el bus, que él, tenía un saco, encima de él, que pesaba, más de 50, 60 libras, casi 100 libras, tenía, el pasajero, un saco encima, ya él estaba cansado, con ese saco, encima, estaba furado, cuando llegó, la guagua, cuando llegó, el autobús, que él, tanto estaba esperando, él subió, con su saco encima, obviamente, pero ya después, que subió a la guagua, después, que subió al bus, seguía con el saco encima, y una persona, le preguntó, señor, qué está pasando con usted, y le dijo, pongo esa carne del asiento, pongo ese saco del asiento, y quítoselo de encima, porque ya te estoy, ya te estoy en el autobús, y así podrá descansar, qué usted hace, con ese saco encima, si ya te subió, oye, hoy Dios te dice lo mismo, el Señor te dice lo mismo, por qué sigues preocupada, por qué sigues cargada, por qué sigues cansado, por qué sigues llevando esa carga, si Jesús te dijo, venid a mí, lo que estéis, trabajados, y cansados, que yo te haré descansar, si no reconoces, que tienes un problema encima, será más difícil encontrar, ayuda, si alineas tu vida, al orden de Dios, y caminas en la glóxera de bendición, Dios, no podrá obrar en ti, déjame revelarte algo, a veces nosotros mismos, somos los causantes, de nuestra propia tempestad, quítate ese saco de encima, que Jesús, te quiere ayudar, te quiere ayudar a llevarlo, ya tú estás, caminando con Jesús, si estás caminando con Jesús, pon tus cargas en él, y sigue adelante, no te desanimes, sigue adelante, no te detengas, que Dios quiere bendecirte, Él quiere restaurarte, Él quiere amarte, Él quiere librarte, Él quiere restaurarte, Él quiere ayudarte, Él quiere que camines hacia adelante, Él quiere que deje de preocuparte, que deje de creer, que todo lo puedes resolver, solamente tú, pide la ayuda al Señor, y Él te dará la sabiduría, no te detengas, Dios te dice a esta hora, que sigas adelante, y no te detengas, aún en medio del problema, no importa lo que sea, Dios te dará las fuerzas, y te dice nuevamente, que sigas adelante, y no te detengas, Dios te bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunde en ti, y que te dé paz, y que te dé fuerza, que te dé gallardía, para no detenerte, para seguir adelante, y seguir caminando, por encima, de las dificultades, Dios te bendiga mucho, sigue, adelante, y no, te detengas, bendiciones, Shalom, Shalom.